Buenos días, Javier Carela. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás? Oye, de fábula, de fábula, preámbulos ya de cenas navideñas, pues mejor, ya es difícil. Además, ¿qué te parece? Te parece un montón de flores, de plantas, una que me llama mucho la atención, que es como una lechuga, como una col. Sí, la verdad es que también parece una lechuga, pero es una col, es una col y flor ornamental. Sí, porque además Javier ha cogido un spray, ¿no? Un spray plateado. La hemos decorado para hacerla un poco más navideña, más atractiva. La verdad es que la decoración navideña es siempre un poco más subida de tono de la cuenta, siempre con rojos plateados en este caso. La verdad es que llama muchísimo la atención, Javier. El éxito ha tenido éxito y además diré lo de qué ha tenido éxito por un motivo que explicaré un poquito más tarde. Porque he traído un abanico hoy, pero yo creo que fabuloso, de plantas navideñas. El otro día ya dijimos, a ver qué podemos hacer para el día 24, un día pues importante ya, preámbulo de la Navidad. Preámbulo ya de las fiestas más importantes de la Navidad. Y yo la verdad es que no me decidía porque, claro, algo no sé. Y entonces al final se me ha iluminado un poco una idea y digo, vamos a traer de todo. Vamos a traer un poco algo festivo. Yo creo que más que hablar hoy de algo más académico o divulgativo, yo lo que planteo hoy es hacer una pequeña fiesta con las plantas que han tenido éxito estas navidades. Y las plantas que, tanto para decoración como para regalo, más, digo yo, que han tenido éxito entre nuestros clientes del Garden y, en fin, entre las personas a las que les gustan las plantas. Entonces he cogido un poquito de cada. Un poquito de cada demasiado, que aquí debajo también tenemos algo más. No nos caben en la mesa. No nos caben. Es de una coloración roja con una floración vistosa ahora y espectacular, digamos, para adornar las mesas. El rojo es un componente importante también en Navidad, en la decoración de nuestros asuntos navideños. Otras tienen más que ver con las plantas más tradicionales. Por ejemplo, hemos traído una flor de Pascua, poinsettia, de color rojo, como debe ser la más tradicional. Hemos traído un pequeño acebo también con algún frutito que se ve ahí con sus hojas picudas. La acebo es una planta muy navideña porque fructifica y florece en estas fechas y, entonces, también sirve muy bien para los asuntos decorativos. Hemos traído un pequeño árbol de Navidad que ha sido también una planta de éxito. El abeto y el árbol de Navidad es una planta de la que hemos hecho alguna vez otros programas al completo. Pero he traído este porque también ha sido una planta de éxito estas navidades que es, digamos, no el sucedáneo, sino pequeños árboles de Navidad decorados. Esto es una especie de cupressus, que es un gold crest, se llama así, cresta dorada, es de color amarillo. Entonces, se le decora con cintas, con lazos, con bolitas navideñas. Se le ponen un buen celofán, unos lazos rojos y, entonces, pues digamos que hacen las veces de un abeto grande en pisos, donde a lo mejor poner un abeto grande o una picea, pues resulta un poco más complicada. También ha sido un artículo que ha salido mucho estas navidades para, digamos, suplir o para, digamos, acomodar nuestras necesidades en cuanto a espacio a tener un abeto o un árbol de Navidad en casa. Oye, y la gente que nos esté viendo, bueno, que lo pueda ver luego en lacomarca.tv, a lo mejor piensa, bueno, ¿y esto cuánto valdrá? No, son árboles normalmente muy baratos. Este, concretamente, pues puede rondar en torno a los 5 o 6 euros y, entonces, es algo muy económico, incluso con la decoración. Son arbolitos que ya se estudia un poco para que no se vayan de precio. Esto es una venta, claro, de impulso, es algo decorativo. Y casi todos estos artículos navideños suelen estar, digamos, en un baremo de precios muy contenido, ¿eh? Tanto la poinsettia como estos pequeños árboles de Navidad, como todo este tipo de plantas que hemos traído, pues las bromelias, las coles ornamentales decoradas. Tú fíjate, por ejemplo, ya que me hablo de precios, esta col decorada ha estado saliendo por 3,60 euros con sus bolitas rojas, con sus lazos, y ha tenido mucho éxito. Yo, dentro del ranking de éxito de las plantas navideñas, aunque la verdad es que no veníamos a hablar un poco de precios ni nada parecido, en algo comercial, yo planteaba algo más festivo, ¿no? Algo más como de feliz Navidad, de felicitar a todos nuestros oyentes, de un poco de fiesta. Solo nos ha faltado el champán, pero bueno. Pues vaya, no lo hemos pensado, no lo hemos pensado, Javier. Pero bueno, hoy es día 23, no es día 24, mañana. Tú te has adelantado un poco, pero bueno, hoy es día 23, mañana ya estaremos en Nochebuena. De preparación hoy. Y he traído, pues eso, un ciclamen rojo, como merece. Las bromelias son unas plantas epícitas que florecen en rojo, es de una floración muy bonita en rojo, muy navideña. He traído una orquídea también, porque la orquídea es un artículo de regalo. Las plantas navideñas en realidad se podrían dividir en dos grupos, ¿no? En las que son eminentemente decorativas o que son emblemáticas por algo, de las que ya hablamos en un programa anterior, pues el acebo, el abeto de Navidad, la flor de Pascua, incluso el muerda o el viscunalbum, que no es una planta cultivada, pero también es una planta muy navideña, y que se regala. Y después serían las plantas más de tipo regalar cuando vas a cenar a casa de unos amigos o de unos parientes. ¿Cuál llevarías tú, por ejemplo? Yo las llevaría todas, pero bueno. Bueno, yo decía que tú las llevarías todas, pero es lo que no recomiendas. La cola ha tenido mucho éxito. Es una cosa muy graciosa, es una cosa barata, queda muy bonita y es algo sencillo de tener. Incluso encima de la mesa puede decorar de forma muy sencilla. No hace falta tener un espacio especial. Yo creo que para una mesa incluso de cena o de celebración, pues cabe muy bien esta color ornamental. Todas en realidad un poquito, ¿no? Pero la color ornamental ha tenido bastante éxito estas navidades. Esta me llama la atención a mí también. También es una col, pero esa la he traído para que aprecies un poco la diferencia entre la que está decorada y un poquito pintada con tonos así, en este caso, plateados o dorados, y la que es el original. Estas coles ornamentales se cultivan porque ahora mismo hacen estas rosetas de tonos o blancos o amarillos o de color morado, como esta que he traído aquí, y se emplean en jardinería pública también para hacer mosaicos de color en parterres y en zonas ajardinadas y quedan de verdad espectaculares. Quedan muy, muy bonitas. Son de varios tonos, incluso de varias formas de hojas y están ahora en su momento. La color ornamental está ahora en su momento. Si me quisiera extender en alguna planta, ya que nos hemos puesto en plan también académico y un poco más así de divulgación, quizás esta, el cactus de Navidad. Levántala y enséñala a la cámara que nos están grabando en estos momentos. Ah, muy bien, claro. Y el cactus de Navidad, a mí me ha sorprendido porque también ha sido una planta que ha salido muy bien estas Navidades y es una planta de éxito, digamos, muy fácil de cultivar. También es una planta barata y que tiene todos los componentes, digamos, para que poco a poco se haga también un hueco en nuestras casas. El cactus de Navidad, pese a que se le denomina tal como cactus, es un cactus un poco atípico. La verdad es que es un cactus fuera de lo corriente. No tiene espinas, como puedes comprobar. Son una especie de cintas colgantes. Pero estas están naciendo todavía. ¿Cómo queda la flor luego? La flor es una planta, una flor colgante, abierta, aflechada, de varios tonos. Esta que he traído aquí es de un tono rosa. También las hay rojas, en plan navideño. También las hay blancas, las hay amarillas. Las hay de varios colores. Es una planta colgante que incluso se puede cultivar en el exterior de nuestras casas si están un poquito rebrigadas. Soporta, digamos, hasta dos, tres grados sobre cero. Lo soporta bastante bien. También es un cactus completamente atípico, como digo, porque además de que no tiene pinchos, procede de las zonas del Brasil selvático. Se cría originalmente entre las ramas de los árboles y esto hace que las necesidades de este cactus sean muy distintas a las de los cactus que tenemos en la cabeza con pinchos y de zonas áridas. Son un cactus de zonas húmedas, de zonas un poquito umbrías, sombreadas y que florece ahora en pleno invierno y por eso se le denomina cactus de Navidad. Javier, tenemos un minuto más. Venga, te dejo elegir otra planta para recomendar a nuestros oyentes, los que nos estén escuchando ahora mismo, para llevar de regalo, por ejemplo, a una cena con amigos. Pues mira, este calanchoe, por ejemplo, también el calanchoe es también una planta crasa de hojas un poquito carnosas y que florece en muchos tonos, pero este color que hemos traído hoy aquí es el rojo navideño típico, yo creo, que es una planta barata, una planta también que se adapta muy bien a la cima de la mesa y una planta muy sencilla para regalar a nuestros amigos o parientes. Muy bien, bueno, pues si quieren, nuestros oyentes lo pueden escuchar otra vez, lo pueden ver en lacomarca.tv y verán todas las flores, todas las plantas que nos ha traído hoy lunes 23 de diciembre Javier Carrera en nuestros estudios. Bueno, Javier, que pases una feliz Navidad. Oye, igualmente. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Venga, muchísimas gracias, que disfrutes.